De acuerdo con datos del Inegi, la industria de la construcción en Michoacán incrementó su valor de la producción en un 105.53% respecto al año anterior y hubo una baja del 74% en la participación de las empresas foráneas en el estado, lo que da muestra del compromiso con las constructoras michoacanas. Lo anterior lo informó la Secretaría de Desarrollo Económico, quien además destacó la búsqueda de que las empresas michoacanas en todos los ramos tengan preferencia para que la inversión pública se disperse en el propio estado y con ello ayudar para que las fuentes de empleo se mantengan o se multipliquen. Asimismo se expuso que mediante la coordinación con el sector empresarial se establecen mecanismos de cooperación que permiten una sinergia positiva en el crecimiento integral de la entidad para lograr que en cada rincón de Michoacán el progreso se vea reflejado en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Por último la SEDECO indicó que con el proyecto de modernización y mejoramiento vial, así como las obras de infraestructura educativa y social desarrolladas por constructoras locales, la actividad en el ramo se ha visto beneficiada de manera directa y por ende los trabajadores que mediante su trabajo y esfuerzo diario buscan salir adelante.